Uno de los aspectos que pueden suscitarse en una entrevista ante el consulado, ante ese oficial consular en una embajada alrededor del mundo, es que ustedes de pronto no tengan actualizada la DS-260, que es la forma o aplicación para solicitar una visa de inmigrante. ¿Esto qué puede suscitar? ¿Qué puede suceder aquí? Vamos a ver en este video todos esos elementos que pueden presentarse, cuáles son las posibles soluciones que usted puede tener en relación, en referencia a esta situación, que puede inclusive ser muy seria el desencadenamiento. Entonces, les recomendamos que ustedes estén de principio a fin en este importante video de contenido que he preparado, especialmente para aquellas personas que están aspirando a ser parte de un proceso de visa de inmigrante. Ya regresamos con este importante video de contenido para ti. Hola, ¿cómo se encuentran? Hola, soy Luis Victoria, tu abogado de inmigración, aquí desde la ciudad de Miami, en la Florida, en los Estados Unidos de América. Y hoy hablaremos de un tema muy importante, de qué sucede en ese momento cuando usted está frente a ese oficial consular. Y finalmente hay un cuestionamiento en relación con la DS-260. Recordemos que la DS-260, tal como les expresé anteriormente, es una forma que se usa, tal vez muchos la conocen, pero tal vez es primera vez para algunos otros que apenas se están familiarizando con este procedimiento, con este proceso que se denomina proceso consular. Cuando usted está aspirando a una visa de inmigrante, la cual pues tiene origen en una petición, bien sea familiar o bien sea una petición basada en el empleo, pues obviamente el último paso es frente a un oficial consular. Y ese oficial consular puede tener muchas preguntas en referencia a esa forma, a esa aplicación que se denomina DS-260. Y si esta aplicación, y si usted no se asesoró adecuadamente con el profesional indicado, entonces usted puede fallar y finalmente el oficial consular lo que puede hacer es rechazarle ese DS-260 o quizás brindarle una oportunidad. En muchas ocasiones, y el mismo NBC lo ha expresado, hay errores que finalmente ellos pueden pasarlos y pueden por ellos mismos corregirlos, pero hay otros errores que finalmente es imposible para ellos corregirlos y esto puede generarle a usted pues muchos inconvenientes. Lo más importante, de retrasos significativos, sin los cuales ustedes se verían pues con demoras para poder obtener su visa de inmigrante y finalmente no lograr los objetivos migratorios como usted lo deseaba, ¿no? Les invitamos a sí mismo para que visiten nuestra página web abogadoluisvictoria.com y se culturicen, lean nuestros blogs que preparo especialmente para ti, para quien lo pueda necesitar. Todo este material está allí en nuestra página web abogadoluisvictoria.com Lo estamos viendo aquí directamente. La forma DS-260 durante la entrevista consular. Así se denomina este importante blog en donde nosotros empezamos con una descripción general. Esta descripción general tiene que ver, como les he expresado anteriormente, que todos los solicitantes, es decir, usted, pasan por esta etapa, esta fase, que se denomina solicitud de la visa de inmigrante y deben utilizar la forma DS-260. Y esa solicitud básicamente se hace en línea y tiene esencialmente una importancia tal que usted debe expresar allí todos los elementos necesarios para que el oficial consular pueda adjudicarle su beneficio migratorio a una residencia permanente de una visa de inmigrante. En esta ocasión es muy importante ustedes tener en cuenta que cada uno de los miembros de la familia tienen que aplicar, tanto adultos como niños, cada uno debe llevar a cabo su forma DS-260. Deben tener su propia DS-260 y esta debe enviarse, como lo hemos expresado, online a través de una página web que se denomina ceac.com. Tergiversario. Aquí vamos a empezar con elementos imprescindibles, muy importantes. Hay personas que no toman en serio esta forma DS-260 y tergiversar cualquier hecho material. Hecho material significa que es algo que es importante para su caso, como una fecha de nacimiento, como un estado civil. Usted no puede decir que es soltero mientras que es casado. Usted no puede decir que no tiene hijos sabiendo que sí tiene hijos. Ese hecho básicamente puede hacer que usted no sea elegible para ingresar a los Estados Unidos y que no pueda obtener un beneficio migratorio nunca más en su vida. Es decir, usted tiene que verificar muy bien que toda esta DS-260 esté correctamente trazada. Nosotros aquí en nuestra oficina hacemos un, digamos, escaneo muy importante de principio a fin en donde le enviamos una copia incluso a nuestros clientes antes de nosotros enviar el submit. Es decir, antes de hundir ese botoncito allí, tiene que nuestro cliente aprobar cada una de las páginas que estén correctamente diligenciadas. Es decir, no es una tarea de hacerla rápido, es una tarea de hacerlo minuciosamente porque de esto depende el éxito de su caso. De esto depende que usted no tenga inconvenientes. Si de eso se trata de este live, este video, que usted no vaya a tener inconvenientes durante la entrevista. Por eso es que estamos preocupados haciendo este tipo de videos para efectos que usted se prepare y que finalmente haya alguien profesional llevando a cabo su proceso consular. Esta entonces página de confirmación es todo lo que necesita para recuperar su dato de la solicitud. En muchas ocasiones usted quiere modificar algo y usted todavía no ha enviado la solicitud. Es decir, todavía no le ha dado en el clic al botón que dice submit. Es decir, está pendiente. Usted puede entrar de nuevo, verificar algún tipo de información, hacer el update, es decir, la actualización. Incluso puede enviar las evidencias nuevas. Pero cuando usted ya haya dado clic en el botón submit, ya usted no puede entrar a modificar. ¿Qué sucede si el consular rechazó su solicitud porque su DS-260 contenía errores o estaba incompleto? Esto es gravísimo. No es algo que es sencillo. Quizás puede pasarle, pero no debería pasarle. ¿Qué significa esto? ¿Qué debía hacer a continuación usted? Recordemos entonces que el DS-260 debe contener información veraz y cada pregunta debe responderse de la forma más completa posible. Si su caso fue negado porque su DS-260 debe corregirse, debe inmediatamente comunicarse con el centro de solicitud electrónica consular. Puede volver a ingresar a su solicitud. Si ellos le permiten corregir la información solicitada y por el consulado y guardar cambios y finalmente usted va quizás a tener otra oportunidad. ¿Cómo accede entonces? ¿Cuál es el acceso a su DS-260 previamente guardada? Puede acceder a esta solicitud guardada regresando al sitio web de CEAC o Centro de Solicitud de Electrónica Consular seleccionando Ver y Editar en la sección Visa de Inmigrante y Registro del Extranjero en la pantalla Visa de Inmigrante Información Resumida. Luego se le proporciona una lista de todos los solicitantes a su cargo. Es decir, allí va a estar no solamente el aplicante principal, sino también va a estar el sponsor. Si es una visa basada en la familia, si no es una visa basada en la familia, van a estar todos los beneficiarios de la visa de empleo. Entonces, para continuar actualizando una solicitud incompleta, simplemente debe dar clic en el botón Editar a la derecha del estatus de cada una de las solicitudes. Una vez que envíe esa solicitud al hacer clic en el botón Firmar y enviar la solicitud en la página Firmar y Enviar, ahí va a salir un botón rojo grande, usted ya no va a poder acceder a esa solicitud nuevamente sin la ayuda. Repito, esto es muy importante, esta parte del video. Sin la ayuda del NBC, del Centro Nacional de Visas, tendría usted que escribirles a ellos, explicarles, argumentarles cuál es la necesidad suya que debe regresar una vez más a esa DS-260. Y entonces, también puede existir el KCC para visas de diversidad o en la Embajada Consulada de Estados Unidos. Así que, muy importante que debe llevar, otra pregunta que quizás hacen muchos, ¿debe llevar consigo, debe llevar usted físicamente la solicitud o forma DS-260 a la entrevista a sí impresa? La respuesta es no. Debe traer solicitudes, no debe llevar esa solicitud a la entrevista, no la debe llevar. Lo que sí debe llevar es la copia de la confirmación donde está el código de barras. El oficial entrevistador tendrá acceso completo para revisar su solicitud en línea. Así que, muy importante de principio a fin este video para que ustedes se den cuenta de la importancia, de la importancia que tiene el que ustedes asesoren correctamente de su abogado para efectos que usted no incurra en estas problemáticas. Nosotros, pues obviamente, les recomendamos que estén de principio a fin representados legalmente para efectos que ustedes, pues al final de la línea del tiempo, pues tengan su visa de inmigrante en la mano y que empiecen con pie derecho a alcanzar ese gran anhelado sueño americano. Siempre yo le he expresado a nuestros clientes y a todas las personas que me preguntan que no es solamente obtener una residencia permanente, va más allá de eso. Va más allá de eso en el sentido que ese es el inicio. Ya de ahí para adelante, usted tiene que haber empezado las cosas bien para que en el final usted también, cuando empiece a lograr ese gran anhelado sueño americano, que no es fácil aquí en Estados Unidos porque le toca trabajar muy duro, le toca, es decir, pasar por unas fases muy importantes, quizás después vamos a hacer un video relacionado con eso para lograr esos objetivos tan difíciles. Hay veces aquí en Estados Unidos, tal vez aprender el idioma, tal vez empezar a adaptarse a una cultura que no es la suya originalmente, todos esos aspectos. Por eso empieza, quizás de pronto toque este tema que no puede que muchos dirán, pero no tiene nada que ver con la de S260. Sí tiene que ver, porque todo tiene que ver con el objetivo suyo de lograr el sueño americano, no de lograr una visa de inmigrante, de lograr quizás objetivos tan importantes como su estabilidad económica, su calidad de vida, la estabilidad de su familia, etc. Así que gracias una vez más por estar aquí en nuestro canal. Les hablo de su abogado de inmigración, Luis Victoria. Por favor, suscríbete a nuestro canal, dale like a este video que es un material de contenido importantísimo para ti o para quien lo pueda necesitar. Puede estar al lado tuyo la persona compártelo, por favor, suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales arroba Luis Victoria Law y también te invitamos a Learning Immigration Today, nuestro portal donde vas a encontrar cursos de inmigración de todo tipo. Gracias, nos vemos en una próxima oportunidad. y y ¡Suscríbete al canal!